Y ahora estamos listos y de gala porque ahora el Miss Perú también se viste de gala para regresar a América Televisión. Desde el momento que salió la promo, emocionadísima Valeria, porque se vio cuando lo ponían la corona. Una, dos, tres, cuatro, lo repetía y ya me hizo. Después de tantos años, claro, yo me coroné en el 2016, ¿te acuerdas? Que tú hiciste ese Miss Perú, ahí te conocí, tuve la dicha y el susto de conocerte. Fuiste la primera que pisó ese estudio de Pachacamac. La primera. Y ahora, ahora, inauguraron Pachacamac. Así es, es más, cuando llegábamos todas las candidatas y veíamos ese estudio tan imponente, tan grande, y decían, esa va a ser la primera vez que se hagan al aire, y ahí me coroné. Y ahí me coroné. Ah, tienes historia en América Televisión. Pero ahora fue el turno de Alesia, porque le hicieron ley. ¿Qué pasó? Uy, y ya todas las críticas le cayeron por la presentación que se hizo en Esto es Guerra el día viernes. Automáticamente ella dijo, voy a responderle. Pero ella responde, vamos a ver qué fue lo que dijo Alesia Robeño sobre el Miss Perú. Alesia Robeño recibió incondables críticas por su respuesta del por qué deberían coronarla como Miss Perú. La también cantante señaló que merecía ser la ganadora, ya que dejó sus contratos de modelo en Estados Unidos. Estas declaraciones le valieron diversos comentarios en contra. La verdad es que, claro, nos dieron cinco segundos para explicar por qué deberíamos de ser Miss Perú. Obviamente las razones de por qué quiero participar son miles, pero en ese momento comenté que había dejado mi trabajo en Estados Unidos, lo cual es cierto, pero no lo hice con una intención de, ay, como dejé mi trabajo allá, entonces merezco ser Miss Perú. No, para nada. Segura que malinterpretaron sus declaraciones. Fue con la intención de, esto es una muestra de realmente las ganas que tengo de representar a mi país, de lo comprometida que estoy y de que muero de ganas de traer la corona. A eso me refería, no me refería para nada como que, ay, actándote. Sí, no, no, para nada, para nada. Señala estar comprometida con el certamen y no dejará que los malos comentarios la desvíen de su objetivo. He estado antes en la industria del modelaje, bueno, siempre, desde muy chiquita, pero nunca he hecho un trabajo como Miss y es súper distinto, la verdad que sí, el tema de pasarela, de cómo pararte, de cómo sonreírle más a la cámara, todo, todo, todo. Es súper distinto, estoy aprendiendo, pero me encanta, me encanta aprender cosas nuevas siempre, me encantan los retos, lo estoy tomando como un reto también personal. Todas las chicas tienen un potencial increíble, yo realmente estoy sorprendida y cada una de ellas me enseña un montón también. Bueno. Me voy a sentar para comentar un poquito más. Tú como especialista, como Miss Perú, ¿qué opinas? Sabes lo que pasa en los concursos, que siempre hay bandos con las favoritas, entonces, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, una de las grandes favoritas también es Tati, entonces tiene muchos fans que quieren que gane Tati y ponen todas las cualidades que tiene Tati en redes sociales y al mismo tiempo tratan de chancar a su oponente, que en este caso sería Alesia. Eso pasa mucho en mi año también. Los fans de Priscila, que era otra gran favorita a ganar la corona, también iban a mis redes y me atacaban. Pero eso es normal en un concurso porque desata muchas pasiones, los misiólogos quieren comentar. Exacto, sobre todo ellos, porque ellos son como que los especialistas. ¡Suscríbete!